Sí, pues estamos en Mexicali y ahorita vamos a ir a la casa de mi abuelita. Hey, buenos días. Pues ahorita ando llenando mi botella y ya me voy a ir al trabajo porque se me va a ser tarde. Amigas, pues ando en lunch. Ahorita aquí ya hice mi desayuno. Me hice unos huevos, un omelette y un low carb gluten free smoothie con almond milk. Y está bien rico. De hecho, está bueno. Así que pues voy a ir a aprovechar mi lunch porque me quedan como 30 minutos y ahorita pues digo con ustedes. Eh, amigas, pues ahorita aquí voy en camino a Mexicali porque ocupo comprar unas cosas para un proyecto que tengo por ahí. Así que pues es el único lugar donde los encuentro y voy para allá. Nada más que primero, antes de irme a Mexicali, voy a ir a recoger a Gerardito. Porque como voy a ir de pasada por ahí, pues le dije a Gerardito que si me lo prestaba para poder como ya se va a ir al trabajo y me dijo que sí. Así que voy a ir porque ando bien como apagada y triste porque extraño a mi chaparro. Así que pues voy a verlo un ratito, pasar tiempo con él. A lo mejor me lo llevo a comer a algún lado que se entretenga. Y ya lo regreso en la noche porque pues mañana trabajo. Así que es un día feliz. Y ahorita voy en camino para allá. Ahorita que se suba el carro pues ya empezamos a volvear con ustedes también. ¡Hey Chulo! ¡Hey! ¡Qué guapo mi bebé! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! ¿Estabas con papá? ¡Sí! ¡Yo sé! ¡Mi amor! ¡Ay, Messi! ¡Te extrañé! Y pues estamos en Mexicali. Ahorita vamos a ir a la casa de mi abuelita, lo más probable porque luego pues ya no tenemos mucha chance a andar yendo. Así que pues vamos a aprovechar y vamos a ir a saludarla rapidito. ¡Hey! ¿Qué andas haciendo? So, andamos comiendo tacos de pesca. Un taco perfecto. ¡Hola, mi amor! ¡Hola! 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 Andamos comiendo más tacos. Vinimos a probar estos. Ya tenemos un rato que los queremos probar y Igui también. Pero pues se amólo porque nomás somos salidos. ¿Te lo abro? ¡Sí! Y pues ahorita ya nos trajeron las calcitas y esto es muy padre. Así que los vamos a comer. Ya están. Las tortillas son recién hechas. Están muy bonitas. Y este chaparro no se sienta a comer. Ya vamos de regreso. Ya me hicieron enojada porque les dices que no y a fuerza te lo quieren limpiar. Vamos de regreso. Estamos esperando a que se quiten los carros y este chaparro ya se quedó bien dormido. Con el dulce, hermano, claro. ¡Hey! ¡Papi! ¡Hey, mi amor! ¡Papi! ¿Qué haces? ¿Y tu candy? ¡Pobrecito! ¡Hey, amigas! Pues ya es hora de irse a dormir. Ya estoy aquí en la casa. Ya me bañé. Y ahorita nada más lo que voy a hacer es irme a dormir porque estoy cansadita. Ya dejé al gordito ya con Jera porque todo le toca en sus días. Así que ya en dos días me toca irlo a recoger a mí. Y pues sí, ahorita nada más voy a estar aquí tratando de dormirme. Ya estoy cansada así que no creo que le vaya a batallar mucho. Me la pasé bien a gusto con mi gordito. Fue una minisita con mi gordo ahí. Fuimos a comer y a agarrar los Kinder Sorpresa que le gustan. Así que fue un buen día. Me la pasé a gusto y él también. Le gustó, le pregunté y le gustó. Ya cuando regresamos se quedaba, había quedado dormido. Así que pues ya no grabé nada, se me fue la onda. Pero pues nos lo pasamos muy bien él y yo. Y sí, fue un buen día. Estoy feliz de haber visto mi pollito. Ya lo extrañaba así que ya quería darle un abrazo y besitos así. Y pues, yay! Fue un buen día. Así que ya me voy a ir a dormir. Muchas gracias por verme y nos vemos mañana. Buenas noches. Bye! No más. ¿Por qué no hay de las otras? So, para no. Yo estoy un niña. Amaneña.